¿Qué tal amigos de CTN? Bienvenidos a Alemania, específicamente a Berlín, su capital considerada uno de los lugares turísticos más importantes de toda Europa. Yo soy Laura Pérez Rojas y te invito a que me acompañes a través de este CityTour a hacer un recorrido especial por los lugares más representativos de Berlín, una de las ciudades más visitadas por los turistas. La ciudad de Berlín se encuentra rodeada por el estado de Brandenburgo y es considerada una de las ciudades más pobladas y más grandes de Alemania, la cual cuenta actualmente con una población de 4.076.739. La capital alemana tiene una gran historia que contar a sus visitantes. Asolada durante la Segunda Guerra Mundial y dividida por el muro durante 28 años, Berlín recupera su antiguo esplendor a pasos de gigante. Los edificios de arquitectura moderna borran con grandes pinceladas el oscuro pasado de la ciudad, creando un ambiente especial donde lo clásico se mezcla con lo moderno y lo extravagante con lo cotidiano. Los edificios de arquitectura moderna borran con grandes pinceladas el oscuro. Berlín es sin lugar a dudas una de las ciudades más ricas en historia y cultura, considerada la capital más moderna de Europa y una de las formas más fáciles, cómodas y sobre todo más económica de conocer Berlín es a través de estos sitios. Berlín es la ciudad que ha estado más de moda en los últimos años. Hay clásicos turísticos que son paradas obligatorias, ya que este lugar guarda en cada rincón de su territorio diversidad de monumentos conmemorando sucesos históricos que marcaron a todos sus habitantes así como también a su país. Nos encontramos en Tiergarden, el parque más grande de la ciudad. Aquí los berlineses vienen a disfrutar junto a sus familiares y amigos y también a ejercitarse, pero sobre todo a deleitarse de las hermosas vistas que posee este parque. El parque Tiergarden en sus primeros años fue una zona de caza y posteriormente pasó a ser una zona verde para uso y disfrute de los berlineses. Tiergarden significa jardín de animales, en recuerdo de cuando era lugar de deleite de la aristocracia prusiana como lugar de caza de jabalíes y ciervos. Tiergarden 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 Center, una de las edificaciones más altas y espectaculares de Berlín, ubicado en una de las plazas más famosas de la ciudad, Postdamer Platz. Esta fue construida en el año 2000 y no solamente sirve como centro comercial, sino también que posee un museo del cine que muestra los momentos más importantes vividos en la pantalla grande. La Postdamer Platz, donde se encuentra el Sony Center, fue el lugar del desarrollo de una densa actividad comercial y cultural durante el siglo XIX y aún se conservan algunos restos de esa evolución, como es el primer semáforo de toda Europa que funcionaba manualmente. Tras la guerra y posterior construcción del muro, la destrozada Postdamer Platz se convirtió en un terreno vacío olvidado junto a este. Fue tras la caída del muro de Berlín cuando la plaza se convirtió en una atractiva área urbanizable que los arquitectos utilizaron para edificar una serie de edificios representativos del nuevo Berlín unificado. Nos encontramos en una de las partes que aún se conserva del muro de Berlín. La construcción de este muro y sobre todo su caída formaron parte de la historia del siglo XX. Este muro dividió a Berlín en dos partes durante 28 años, separando a miles de familias y amigos. Actualmente esta parte del muro de Berlín se denomina Itzai Gallery. Se trata de la galería más grande al aire libre que conserva más de 100 pinturas de artistas de todo el mundo. Fue pintado en el año 1990 por el lado oriental del muro. Un lugar muy transitado y comercial de Berlín es definitivamente Alexanderplatz. Rodeada por los edificios importantes de la ciudad como lo es la Torre de la Televisión. Desde la Edad Media, cuando era conocida como Mercado del Wey, Alexanderplatz estaba considerada el centro de Berlín. Actualmente Alex, como la llaman muchos berlineses, continúa siendo uno de los principales puntos de reunión de la capital. HISTORΣ CELEMUND15 La Torre de la Televisión de Berlín es un símbolo que no debes dejar de visitar cuando vengas aquí a Berlín. Esta fue construida en el año 1969 y desde arriba se pueden ver fácilmente todos los distritos del centro de la ciudad. Todos los años suben hasta un millón de turistas procedentes de 86 países y actualmente es el cuarto edificio más alto de Europa. La Torre de la Televisión de Berlín se inauguró el 3 de octubre del año 1969, poco antes del 20 aniversario de la República Democrática Alemana. Para el entonces presidente de la RDA, Walter Ulrich, este era el símbolo más importante de la superioridad de la sociedad socialista. Y uno de los lugares que no debes dejar de conocer aquí en Berlín es el Checkpoint Charlie, uno de los pasos fronterizos más famosos del muro de Berlín entre 1945 y 1990. Este abría paso a la zona de control estadounidense con la soviética y desde aquí se podía conseguir un visado diurno para pasar desde el Berlín Oeste hacia el Berlín Este. El Checkpoint Charlie fue el punto de paso más conocido de los suplizados durante la Guerra Fría. La denominación Charlie tiene un significado mucho más sencillo de lo que podría parecer, ya que procede de la letra C del alfabeto fonético de la OTAN. Desde el año 2001, en el Checkpoint Charlie se encuentra instalada una réplica del cartel que años atrás advertía a los ciudadanos y está abandonando el sector americano. Aparte del cartel, hay una pequeña frontera en la que los turistas se fotografían sin parar, además de una larga colección de fotografías y textos de la época, donde se puede ver el aspecto que llegó a tener este punto. Y en esos momentos nos encontramos en la puerta de Brandenburgo, uno de los monumentos más representativos de la historia de Alemania, un símbolo de Berlín. Esta construida en el año 1734, marcaba la frontera entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Era una de las 18 puertas que formaban parte de la muralla en la que hoy se conoce como la Plaza de París, que también servía como la puerta de control de aduanas en aquella época. El monumento a los judíos asesinados en Europa, mejor conocido como el monumento al holocausto, es una edificación que invita a la reflexión. Este lugar fue construido en conmemoración a los 6 millones de judíos deportados y asesinados durante el régimen nazi, y es sin lugar a dudas un monumento muy controversial en la historia alemana. Este memorial está conformado por 2.711 bloques de hormigón. Lo paradójico de este monumento es que la empresa que proporcionó la pintura antigrafiti para estos bloques de hormigón está relacionada con la producción del ciclón B, el que usaron los nazis en la cámara de gas de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las paradas obligatorias que debes de hacer cuando estés en Berlín es en uno de los puestos de ventas de salchichas, pues la cocina alemana es conocida sobre todo por estas, muy variadas en cuanto a colores y sabores. Aquí se pueden encontrar cerca de 1.500 tipos de salchichas diferentes, pero ojo, la cerveza es por tradición el acompañamiento natural de sus platos. Así que cuando estés por aquí, prueba la gran variedad de cervezas que poseen, la cual son innumerables. Se cuantifican cerca de 5.000 tipos de cervezas. Podemos decir que Berlín es una de las capitales más modernas y cosmopolitas de todo el mundo. Con el paso de los años, este lugar se ha convertido en uno de los destinos más importantes del conocido viejo continente. Y para nosotros fue más que un placer poderle mostrar los atractivos que posee Berlín como destino turístico. Hasta aquí este reportaje especial. Estuvo con ustedes Laura Pérez Rojas. Sigan con la imagen refrescante de la televisión CTN Caribbean Traveling Network. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!